Bienvenidos a la biblioteca Roll'n'Ride. Hoy os voy a enseñar a jugar a Die Kingdom of Valeria. Die Kingdom of Valeria está ambientado en el mundo de Valeria, del cual hay una serie de juegos con distintas mecánicas, pero aquí en la biblioteca Roll'n'Ride lo que nos interesa son los Roll'n'Ride, y esto es un Roll'n'Ride puro donde vamos a jugar con dadetes. Vamos a retirarlos y vamos a hacer el setup. Tenemos una hojita de ayuda, que entregaremos una a cada jugador, la voy a dejar por aquí apañado para luego utilizarla para otra cosa, es muy sencilla. Tenemos las cartas de estatua, están divididas en día y noche, le metemos un meneillo a cada una y ponemos encima las de día y debajo de las de noche, y sacamos a la vista de todos los jugadores seis de las estatuas de las de día. La diferencia que hay entre estos dos mazos es que en cada uno de ellos, en las de día y en las de noche, no se repite ninguna carta, pero sí se repiten entre ellas, con lo cual hay dos copias de cada carta para que tengamos opción, porque son casi todas puntuaciones de final de partida o algún bonus especial, para que tengamos opción de cogerlo varios jugadores a la vez. Vamos a que se vean ahí. Luego tenemos el juego inicial, se lo damos a que no os apetezca o decir como queráis. Lo que pone el manual nunca le hago caso, lo decimos como queramos y le damos dos hojas de jugador a cada uno de los jugadores. Hay una especie de castillo aquí, que lo veis aquí, pues la dejamos a la izquierda y el bosquecillo, lo dejamos a la derecha. Entonces ya estaremos preparados para comenzar el juego. Hay unas reglas importantes, bueno, unas indicaciones importantes dentro del juego. Los pips. Los pips, cada vez que se refiere a un pip, son cualquier lugar que podamos rellenar. Tenga la forma que tenga. Por ejemplo, este tiene un circulito, es un pip. ¿Esto es una estrella? Es un pip. ¿Esto es un señor que se puede colorear? Pues es un pip. ¿Es una cosa como rodeada de amarillo? Es un pip. Todo lo que rellenemos se van a llamar pips. Y cada vez que tengamos que marcar, va a ser una cosa, un pip que esté vacío, rellenarlo propiamente dicho. Estos dominios, rodearlos también va a ser rellenarlos. Y punto de victoria que rodeemos para llevárnoslo, eso también será rellenarlo. Siempre lo vamos a rellenar de izquierda a derecha y de arriba abajo. Con lo cual, si yo empiezo a rellenar este tracker de aquí, luego explicaremos qué es, empezaría de aquí para acá. Cuando rellene toda esta fila, empezaré para acá. ¿Este es entrar de aquí? Pues empezaré de aquí para acá y seguiré rellenando todas las filas así cuando lo vaya consiguiendo. Si consiguieramos un rellenado por la acción de un bono de algo que ya tengo, pongamos que tengo yo todo esto ya marcado y consigo poder rellenar aquí, pues lo pierdo, ¿vale? No lo puedo llevar a otro sitio. Voy a explicaros cada zona del juego y luego cómo fluye el juego. Está dividido, como veis, en varios tracks, etcétera. El primer track, vamos a empezar, por ejemplo, por este, es el de Ciudadanos, ¿vale? Empezamos con dos ya marcados, como veis, ¿vale? Que se corresponden, como habréis imaginado, con el ladete negro, ¿vale? Porque son los seguidores que tenemos, el tipo de Ciudadanos. Está dividido en 10 secciones, ¿vale? Del 1 al 8 y luego 9, 10 y 11 y 12 comparten banderola, digamos, ¿vale? Y lo vamos a conseguir rellenar luego con el ladete amarillo, ya lo veréis, ir consiguiendo más de ellos o con bonos, ¿vale? Con recompensas, ¿vale? Pues que sepáis que está aquí, es cuando vamos a hacer la fase cosecha, vamos a utilizar estos Ciudadanos con estos lados, ¿vale? No tiene más misterio. Luego tenemos las pistas de gremio, que son estas cuatro de aquí. Tienen 24 casillas cada una y, como ya os he dicho, izquierda a derecha, de arriba a abajo, la vamos rellenando y consiguiendo los bonus que nos van a dar aquí cuando los rellenemos. La partida va a terminar cuando alguno de los jugadores rellene tres de estas por completo, ¿vale? En ese momento se trata el final de partida. Vamos a jugar el mismo número de rondas. Entonces, seguiremos haciendo las rondas hasta que lleguemos al jugador inicial para que todos tengamos el mismo número de rondas. Si lo hace el que está a la derecha del jugador inicial, es el que rellena los tres lugares, pues no se jugarán más rondas. A no ser que haya sido mientras era el jugador inactivo, ¿vale? Porque, digamos, que el de gremio enfrente en la fase de cosecha llena y tal, y el mío de la derecha lo llena todos los tres, pues lo avisa y va a tener una ronda más. Ahora lo veis como es, que no tiene mucho misterio. Luego tenemos el track del oro, ¿vale? Izquierda a derecha, de arriba a abajo. Pues iremos cada vez que consigamos oro, que se consigue con los bonus o cuando vayamos aquí a pegarnos con monstruos, pues lo vamos rellenando y no tiene mayor misterio. Es la manera, el oro, de conseguir esas estatuas, ¿vale? Vamos a poder conseguir cuatro estatuas durante la partida al rellenar la sexta de cada uno de estos cuatro primeros bloques, ¿vale? Las rayitas, para recordarnos esto, no se para el track, ¿vale? El track sigue fino, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿vale? Pero cuando rellenemos una de estas, elegiremos una de las cartas, ¿vale? Si lo hacemos durante la fase de cosecha, porque hemos rellenado monedas, ¿vale? Y lo hacen varios jugadores a la vez, pues se va a hacer desde el jugador de activo, será el primero en elegir, no se rellenará y cuando ya elijan todos que tengan ese bono en ese momento, las cartas es cuando rellenaremos. Si solo es uno, pues inmediatamente coge la carta que quiera y rellena y no tiene mayor misterio, así que es como lo haremos. Luego tenemos el muro de los caballeros, ¿vale? Que es este de aquí. Lo vamos a rellenar de izquierda a derecha y luego ya se... Este es el único que no es de arriba a abajo, ¿vale? Porque cuando lleguemos aquí, seguimos subiendo para acá, pero es como si fuera de izquierda a derecha. No tiene mucho misterio, así que no os asesinéis con él, ¿vale? Luego tenemos las carreteras, ¿no? Y los dominios. Tenemos cuatro lugares ya marcados, que es de donde vamos a poder empezar cuando tengamos... cuando usemos el lado verde, ahora os lo explico, o cuando rellenamos pips rodeados de verde, nos va a dejar eso. Vamos a poder empezar desde cualquiera. No vamos a poder dividir los pasos, o sea, si yo consigo poner los cinco pasos, pues no puedo poner aquí dos y aquí tres, ¿vale? Tengo que solo desde que elija hasta donde llegue, ¿vale? Cuando nos choquemos con un dominio, que son los edificios que hay por aquí, que están rodeados por línea de puntos, ahí también se nos parará el avance. Si yo tengo cinco y empiezo de aquí, uno, dos, cuando llega el dominio, paro y rodeo este dominio, ¿vale? A partir de ese momento le tendré disponible el bonus que ahora os explicaré también cómo funciona, ¿vale? Dentro de los caminos hay seis puentes en total, como veis por aquí, que van en un bloquecito de tres casillitas, ¿vale? Para tener un puente completo, que nos puede puntuar por alguna de las cartas de estatua, tenemos que tener las tres rellenadas, ¿vale? Se marcan con un azulito, ¿vale? Un círculo azul, no nos da ningún bonus ni nada, pero es para saber dónde está el principio y el fin del puente, lo que sí, la del medio, nos va a dar una monedita para rellenar el track de monedas, o sea, que estad atentos con eso, que está interesante, ¿vale? Y por último tenemos las guaridas de los monstruos, que tenemos una, dos, tres y cuatro, que a su vez están divididas en secciones, ¿vale? Pues cuando usemos el lado rojo, ya lo veréis, ¿vale? Pues vamos a sacudir a los monstruos, ¿vale? También llenaremos cada sección de izquierda a derecha, dependiendo del valor de los lados que tengamos, y el que consiga llenar todo una guarida, pues el primero se llevará los puntos de victoria que vienen arriba, los demás los tracharán, porque a partir de ese momento, cuando se le cepillen, tendrán menos puntos de victoria, ¿vale? Bueno, hay, proporcionalmente, hay distintas. Además, irán consiguiendo los bonos de cada tip que se vaya tapando. Ahora, cuando veamos los dados, veréis que es sencillo, ¿vale? Si dos lo consiguieran en el mismo turno, por la acción de un extra, ¿vale? Pues, o sea, de un... lo diré, perdón. Si lo conseguimos por ir rellenando esto en la misma acción, ¿vale? Pues, lo que haremos es, igual, desde el jugador activo hacia la izquierda, será el primero en cargarse al monstruo. No nos llevamos los dos el bonus, ¿vale? Bueno, os enseño un poquito lo que es, o no, os digo, cómo es el flow del juego, ¿no? Cómo vamos a jugar realmente. Hay un número indeterminado de rondas hasta que, como ya os he dicho, alguien rellene tres de los tracks de estos de los ciudadanos, bueno, las pistas del gremio, ¿vale? Que están aquí asociadas, ¿vale? Y cada turno, lo podéis ver en la hojita de ayuda, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Se van a hacer tres fases muy sencillas. La primera, desde el juego inicial, en la primera ronda y luego cuando vayamos pasando, es la fase de lanzamiento. Tan sencillo como coger y lanzar los dados. No tiene mayor misterio. Ahí acabaría la fase de lanzamiento. Después pasaría a la fase cosecha, con la cual vamos a usar, en la cual vamos a usar estos dos dadetes, ¿vale? Y de manera simultánea, todos los jugadores van a utilizar los resultados de estos datos. ¿A qué van a hacer referencia? A nuestros tracks de gremio de ciudadanos, ¿vale? En el lanzamiento que me ha salido, al ser doble, ¿vale? Pues me va a permitir hacer el 6 dos veces. Voy a ver cuántos pips tengo aquí marcados. En este caso tendría uno, pues haría, como tengo dos 6, lo haría dos veces, que sería en el track al que corresponde, en este caso el cajito, pues rellenar dos pips de estos, ¿vale? A su vez me daría para rellenar, según vaya aquí, ahora os digo los bonus, ¿vale? Pongamos que hemos sacado esta tirada. Hay tres cosas que rellenar, ¿vale? Tenemos que rellenar cada dado por separado y luego la suma de ambos. Antes, en el ejemplo de antes del 6, sería un 6, otro 6 y un 12, que en este caso, como no tenía el 12, no tenía ciudadano, pues no haría nada, ¿vale? Pero, en este ejemplo, lo que vamos a llenar es el 2, no tengo nada, pues nada, imaginaos que lo tuviera así, que ya lo tuviera relleno 1 o esperar 3, para que, mejor ejemplo, pongamos que tengamos estos dos rellenos. El 2, en el track este del martillito, pues me permitiría, como tengo 1 y 2, pues 1 y 2 pips a su vez, me deja marcar uno de aquí por ese bonus, ¿vale? Luego operaría el 6, que tengo solo 1, pues me marco 1 aquí y la suma de los 2, que es un 8, pues vería si tengo algo, pues me lo marcaría en el 8, ¿vale? Eso de manera simultánea todos. Una pequeña cosa que se me ha olvidado deciros, ¿vale? Si en la fase de cosecha no pudierais activar ningún paisano, bueno, no es este ejemplo, porque vamos a poner un ejemplo que pueda ser, venga, 4 y 3, ¿vale? No tendríamos el 3, no tendríamos el 4 y no tendríamos el 7, pues simplemente marcamos uno de los, en el track que queramos, marcamos uno de ellos, ¿vale? No tiene mayor misterio, venga, sigo con la explicación. Y ahora, el jugador activo es el que va a utilizar estos dados, ¿vale? En la fase de acción, que es la tercera fase de la ronda. Deciros que el dado azul no va a rellenar por sí mismo nada, sino que se va a sumar a los otros 3 dados, ¿vale? Que van a rellenarse en distintos lugares, que ahora os explico cada uno, pues sería la suma, ¿no? Si voy a usar el dado verde, en vez de usarlo como un 5, lo uso como un 10, ¿qué es el rojo? Pues en este caso como un 6, y en este, pues como un 9, ¿vale? Ahora veréis para qué nos puede interesar cuando se explique el resto de dados, ¿no? Y después, cuando ya hemos terminado esas 3 fases, cogemos todos los dados, os pasamos a nuestro jugador de la izquierda, ¿vale? Y se vuelve a iniciar fase de lanzamiento, fase de cosecha simultánea y la fase de acciones que la agradece solo el jugador activo, ¿vale? Vamos a explicar qué hace cada dado. El azul ya lo he dicho, que es para sumarlo, ¿vale? Pero vamos a empezar, por ejemplo, por el amarillo. El amarillo hace, como veis, la bandera amarilla hace mención a o va a interactuar con el track de los ciudadanos. Dependiendo del número del dado, en este caso sería un 3, pues de izquierda a derecha me pillo un ciudadano de ese valor, ¿vale? Podría haber sumado el dado azul y sería un 6, con lo cual de izquierda a derecha me trincaría este de aquí, que me daría uno de estos, que a su vez me daría uno de estos, que a su vez me daría uno de estos. Ahora lo explico, ¿vale? Entonces el dado amarillo va a ir. Recordar que si no puedo hacer nada con él, que en esta misma hubiera tenido esto así y tengo esto, pues aquí no puedo utilizarlo, lo perdería, así que sería absurdo coger el dado amarillo porque ya no puedo llenar 3s ni puedo llenar 6s, ¿vale? Aquí le dejamos de recuerdo el dado amarillo, ¿vale? El dado verde, vamos con el dado verde. Pues el dado verde es para caminar por aquí, por las carreteras. Podemos iniciar, por ejemplo, esto si hubiera llegado aquí, como desde este ejemplo, estaría estorjeado. Vamos a utilizar el valor del dado para tantos pasos como eso. Por ejemplo, en este ejemplo de 3 podría coger desde cualquier camino que haya empezado, que tenga empezado, que en este caso empiezo con los 4, pues marcar esos 3. 1, 2 y 3. Cuando llegue a un dominio, lo rodeo, ¿vale? A partir de ese momento, en posteriores tiradas puedo salir desde aquí, desde aquí, o en el dominio, como ya lo tengo, podría tomar cualquiera de estos dos caminos. Como ya os dije, no puedo dividir el valor del dado. Este 3 no podría haber puesto aquí 1 y aquí 2, ¿vale? Siempre tiene que ser en el mismo lugar. Y acordaros que le puedo sumar el lado azul, ¿vale? Sería un 6 en total, no sería muy inteligente. Bueno, no nos serviría de nada porque si yo elijo un 6 aquí, me da igual porque necesitaría un 3 nada más para poder rodear esto de aquí. A partir de que tengamos los dominios rodeados, vamos a poder valernos valernos del beneficio que tiene cada uno de ellos, que ahora posteriormente os lo voy a explicar. Finalmente, tenemos el dado rojo. El dado rojo nos va a hacer ir a las cuevas de los monstruos, de las alimañas, de los monstruos que hay por aquí en el reino que nos tenemos que ir cargando. ¿Y qué vamos a fijarnos? El valor del dado. Vamos a elegir la guarida que queramos, ¿vale? Por ejemplo, si elijo esta y tengo un dado 3, pues voy a poder interactuar, veis de aquí, del 1 al 3, pues igual de izquierda a derecha, en este caso le metería un cebollazo a este, que a su vez me da un caminito. Ahora os lo enseño. Además, al usar el dado, nos vamos a llevar siempre una monedita por ir a cazar, ¿vale? Independientemente, pongamos que yo tenía esta, ¿vale? Y le sumo otra vez el dado azul y, por ejemplo, vengo aquí, pues mira, sería 9, ¿no? Pues puedo venir a pegar este que es un número justo, tiene que ser un 9. Pues me llevaría una moneda porque he venido, ¿vale? El 9, tacho hasta aquí y como pillo otra moneda, pues trincaría otra moneda. No hay ningún problema. La moneda solo te la pillas cuando tachas aquí por valor del dado. Si es, por ejemplo, yo he conseguido un bonus que me ha hecho rellenar este, ¿vale? Que es venir aquí a pegar y pego donde yo quiera, ahora os lo explico con los bonus, pues no me iría a esa moneda, ¿vale? Solo cuando utilicemos el dado. Y hasta aquí estarían explicados lo que son cada uno de los dados. Como veis, es muy sencillo. Luego tenemos distribuidos por distintos bonus por el tabero. Voy a coger la cartita de ayuda para decirlo en orden y así no se nos queda ninguno. El primero que encontramos es el de ciudadanos. Cuando yo voy rellenando, vale, tengo relleno, 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 ¿vale? Fase tal. Y consigo, y relleno esta que es como una carita de lado así del ciudadano. Cuando la pillo, elijo el ciudadano que yo quiero de izquierda a derecha y lo relleno. Pues digo, este mismo, ala. Y nada más, me llevo un oro que me vale para explicaros lo siguiente, que sería el oro. Los circulitos que están con puntitos amarillos, pues son para pillar el oro, ¿vale? Luego los cuadraditos verdes, ¿vale? Son pasos por los caminos, ¿vale? Cuando consigamos, pido aquí, pum, pues hubiera marcado uno aquí. No tiene mayor misterio. Los soldaditos azules, pues nos venimos al muro, pues cuando desbloqueamos uno, pues uno que desbloqueamos. Que desbloqueamos uno de estos rojos, pues venimos, elegimos cualquiera de las cuadrillas y de izquierda a derecha. Elijo esta, pues ala, pues aquí la meto. Recordad que aquí nos llevaríais el oro. Como lleno ese verde, pues otro bono verde que me llevo por aquí. Vale, cuando rellenemos una columna, pues simplemente cogemos y nos la llevamos. Vamos a poder tener un total de cuatro cartitas de estas al final de la partida. Y no podemos repetirla. Recordad que cuando llegue la noche van a salir otras cartas iguales. No podemos tener dos veces la misma carta, ¿vale? Esas serían las columnas. Y luego las estrellitas propiamente dichas son puntos de victoria al final de la partida. No tienen ningún mayor misterio. Los reinos, o sea, los lugares estos que vamos a ir consiguiendo son muy intuitivos, ¿vale? Estos cuatro primeros que veis aquí, voy a hacerlo como así, lo que nos va a permitir es darle más o menos uno nosotros solos al lado del color que corresponde, ¿vale? O sea que siempre vais a poder ahí añadir. Esto inmediatamente te va a permitir rellenar un ciudadano de ese tipo de gremio. En este caso es la llave esta con una calavera con un S, pues pillaría cuando llego hasta aquí, ¿vale? Llego por aquí, pa, 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 pa. Como tiene un rayito, pues inmediatamente me vengo y me lleno uno de estos de calavera, ¿vale? Que a su vez me daría ahí el bolo que fuera. El que tiene el dadito con el giro, pues lo que nos permite es girar el dado a su cara contraria. O sea, recordad que los dados estos siempre suman siete. O sea, detrás del tres, ¿cuál va a estar? El cuatro. No tiene mayor misterio. ¿Que tenemos el cinco? Pues va a haber un dos debajo, ¿no? Y con el seis, pues obviamente hay un uno. Os acabo de descubrir la pólvora, aunque seguro que casi todos ya lo sabíais, ¿vale? Y este lo que nos va a permitir es más o menos uno a cualquier dado de color, ¿vale? Los asuntos están repetidos por ahí y no tienen mayor misterio. Así que ya lo tendréis todo explicado, ¿vale? ¿Qué nos faltaría? Simplemente la puntuación final. ¿Cómo vamos a hacer la puntuación final? Vale. Pues vamos a poner que yo he conseguido estas cartitas por aquí, ¿vale? Durante la partida, ¿vale? Han ido saliendo por aquí. Bueno, pues como os he dicho, vamos a poder tener hasta cuatro. Pero bueno, aquí como veis hay cuatro, aquí va a estar toda la puntuación final, ¿vale? Hay hasta cuatro columnas que puedo tener. Pues puntuaré lo que tengan estas cartas. Por ejemplo, cojo esta primera. Esta me va a dar tres puntos por cada estrellita que he rellenado en el track del muro, ¿no? De los caballeros. Si yo hubiera ido rellenando todo esto, ta, 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 ta. Bueno, me hubiera llevado mis bonos, ¿vale? Mira, aquí hay una estrellita, ta, 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 ta. Aquí dos estrellitas por uno. Esto lo que significa. Que empiezan aquí en la fila, o sea, que es complicado llegar hasta ellas. Pues en este caso que tengo dos estrellitas, pues me llevaría seis puntos. Por lo que pongo aquí, tra, tra, sin ningún problema. Luego este me da, por ejemplo, dos puntos por cada tip de ciudadano de este gremio, del casquito. Voy a ver cuántos tengo. Aquí no hay ninguno. Mira, aquí tengo dos y ya está. Pues venga, pues dos, cuatro puntitos me llevaría, ¿vale? Y como no tengo más cartas, pues son los puntos que me llevo y los pongo aquí en total. Hala, diez, sin ningún misterio. Lo siguiente que puntuaríamos son estrellas que tengamos cubiertas. Pues lo vamos buscando. Mira, aquí tengo una, otra, bueno, las que vayamos poniendo. ¿Cuántas son? Diez, ¿vale? Lo que son las estrellitas propiamente dichas, ¿vale? Contamos el número de asentamientos de estos que tenemos, ¿vale? Mira, en este caso uno, dos, tres, cuatro. Pues hala, cuatro puntos. Así de sencillo. Y vemos si hemos rellenado todo esto, ta, ta, ta. Probamos que hemos rellenado. Y ha sido aquí el primero, ¿vale? Y aquí llegó antes que llevo alguien, pero he conseguido rellenar esto, ¿vale? Pues sumamos. Tengo aquí siete y tres. Pues hala, son los paisanos que nos hemos cargado. Pues esos son los que, perdón, siete y tres, diez. Me estaba quedando ahí. Y luego ya sumaríamos y veríamos el que más puntos tiene, pues sería el ganador. En caso de empate, veríamos el que más estatuas haya conseguido, ¿vale? Si se continúa con el empate, habrá, se compartirá la victoria, simplemente. Y esto es todo lo que hay que saber sobre el juego. Solo nos falta que os explique el modo solitario. Así que hago el setup del modo solitario y os cuento los cuatro cambios que tienen, que no es casi nada y funciona bastante, bastante guay. Venga, voy a por ello. Venga, pues ya tengo aquí el setup en solitario. Como veis es casi igual, pero tenemos el macito de eventos, ¿vale? Que van a ser, bueno, hay bastantes, ¿no? Le pegamos un meneito y lo dejamos aquí al lado para cuando no suceda, ¿vale? El juego se va a jugar prácticamente igual, lo único que tenemos un número de rondas, ¿vale? Que son un total de 20, son estos arbolitos. O sea, antes de la fase de tirar dados, que siempre vamos a hacer el juego activo, pues tachamos el siguiente arbolito que esté aquí. Bueno, ya llevaríamos aquí dos rondas, ¿vale? Ya tenía aquí uno tachado que estaba grabando y me equivocado una cosilla y he vuelto a empezar. Venga. Entonces tiraríamos los lados de manera normal, ¿vale? Haríamos nuestra fase de cosecha con los lados que nos hayan tocado. Lo que pasa es que en esta fase de cosecha, si salen una puntuación doble, nos va a activar una de las cartas de evento. Como veis, aquí hay seis barquitos, ¿vale? Pues cuando nos pase esto, un doble, tachamos uno de los barcos, porque eso no va a poder, por suerte, pasarse cosas, porque siempre son cosas malas, ¿vale? Y resolvemos una de estas cartas. No os asustéis porque tengo aquí mucho texto, esto es simplemente histórico, lo podéis pasar, bueno, de la historia, no histórico, sino que, bueno, pues te cuenta una milonga aquí que te puede interesar, pero luego lo que hay que hacer, que es esto de aquí abajo, suele ser muy sencilla. Por ejemplo, esto es que marque cuatro estrellas de pips, de las que no tenga yo pilladas, pues me las tache, ¿vale? Pues podría pillar de aquí y tachar una, dos, cuatro por aquí, tres y cuatro, ¿vale? No te dice cuál es eso, pues las eliges, ¿vale? Pues esas ya, cuando pasemos por ahí, no las vamos a poder tener disponibles, así que, pues es lo que pasaría. Bueno, si hay que sale otra, pues otro barco, tal, y pues lo que nos diga. Mira, elimina cuatro bonos de estos del slide, de venir luego a cazar, del este, pues igual, nos tachamos, uno, dos, tres y cuatro. Y ya no lo vamos a poder marcar cuando lleguemos, bueno, pues eso lo vamos a poder hacer, bueno, nos va a poder suceder un total de seis veces durante estas 20 rondas. Si nos pasa más, que ya tenemos todos los barquitos tachados, ya nos sacamos mal, ¿vale? Que si no sería como muy cañero, ¿no? Y por último, después de hacer la fase de cosecha, haremos nuestra fase de acciones normal, eligiendo los dados que nos convengan, y haremos una segunda fase de cosecha antes de pasar al siguiente turno, ¿vale? Volvemos a tirar los dados. En esta ocasión, si salen dobles, mirad, ha sido el ejemplo, en la segunda fase de cosecha, no sacamos cartitas, ¿vale? O sea, en la misma ronda no vamos a sacar dos cartas de esto. Imaginaos que antes me han salido estos dobles y he sacado esto, en la primera fase de cosecha, pues luego, porque le salga otro doble, no lo vuelvo a hacer, ¿vale? Es la única diferencia. Bueno, y así lo jugaremos hasta que terminemos los 20 turnos, que en ese momento iremos, voy a por el manual, tenemos una tabla de puntuación para ver qué tal lo hemos hecho, ¿vale? No es lo más bonito, pero es lo que hay. Y esto sería el modo solitario. Bueno, si veis que he cometido algún error durante toda la explicación, pues decírmelo, porque siempre puede pasarse alguna cosa que se os olvida. Si no me he dado cuenta durante la edición o no lo he podido remediar, pues lo pondré ahí en los comentarios y os agradezco siempre la colaboración. En el próximo vídeo lo que voy a hacer es jugar una partida en solitario esto, para que veáis cómo se menea y veréis que es muy sencillito y bastante satisfactorio, como Roll and Ride clásico, pillando la mecánica esta del mundo de Valeria, de su juego de cartas, que también os recomiendo que lo catéis. Pero bueno, aquí venimos a hablar de Roll and Ride. Así que nos vemos en el próximo vídeo, jugando a este Dice Kingdom of Valeria.